Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Por ahí con la concha, André Carlos Ramínez, mejor conocido como obra ¡André! ¡André! Ya está, André Carlos, estoy quedando mis canos, Andrécito, bien, bien Por eso voy a tomar la razón André Juan Ramínez, que 15 puestos, 15 segundos en la duralla, compadre ¡André! André, André, por ahí continuamos, continuamos, vamos a seguir conociendo Y yo quiero rockar el otro de los temas, muy bien, por aquí ¿Sí? Le siguen a Dream y a Dream, que siguen a Dream y a Dream Bueno, muy bien Real, muy bien Pues sigue el estilo de Kumbiecito suelta la pie, y dijo ¡Listo! ¡Dice! Y yo estoy animando por favor A la bienvenida por mi hermano, a la moneda A la vez, mi copiados A la vez, mi copiados A la vez, mi copiados A la vez, ¿Vale? ¿Que ahora están los pepando, vovore? Sí, Vení, confiados Y este niño sabe de esa danza, no sé lo que me pasa por acá, pero en mi lado Y este niño sabe de esa danza, no sé lo que me pasa por acá, pero en mi lado Me quita todo el pecho, me quita el corazón, eso de los mando a mí me llena la moción Yo tengo todo el pecho, me quita el corazón, eso de los mando a mí me llena la emoción ¡Venga, vamos! ¡Sí! ¡A ver! Yo tengo todo el pecho, me quita el corazón, eso de los mando a mí me llena la moción Yo tengo todo el pecho, me quita el corazón, eso de los mando a mí me llena la moción y y y y y y Si bien cariño se ha visto esa tarta, no sé lo que me pasa en la boca, tengo mi luz Si bien cariño se ha visto esa tarta, no sé lo que me pasa en la boca, tengo mi luz Me tengo todo el pecho, me tengo el corazón, me sudo la mano, me llena de emoción Me tengo todo el pecho, me tengo el corazón, me sudo las manos, me llena de cocina Pero por ahí continuamos con si nos sigan, 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 sigan Yo quisiera ser comino, no sé qué cariño, no sé lo que me pasa en la boca Yo quisiera ser la acera, no sé lo que me message, no sé lo que me pasa en la boca, tengo que escribir Yo quisiera ser la acera, no sé lo que me pasa en la boca, tengo que escribir en tu rostro Quisiera ser lo mejor de tu deseo en la vida el danza más importante de tu canción preferida ¡Buenos días, mi hijo! ¡Buenos días! Música Yo quisiera ser el agua no te pagaste un té quisiera ser el árbol y muero mi interés Yo quisiera ser el aire no te pagaste un té para que te resfira de estar dentro de tu ser. Debe ser una lágrima de las que lloran tus ojos, no importa que resuenará y se sacará en tu rostro. Debe ser un amor que te deshice la vida, que dimensa más importante de tu canción preferida. Debe ser un amor que te deshice la vida, de tu ser. ¡Gracias! 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 Y tú ya no tienes nada 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 Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el foro casi borraba. De Santa María del Oro, le llevaron la riedera, la mejor yegua del pueblo. Borregas, silvas y bajas, los de la yegua apostaron como perdieron dinero. Allá empezaba la historia, después danó al agua cero, que les danó al Chihuahua. Con un descuido, señores, en la ciudad de Durango, perdieron con el tirón. ¡Puedo! 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 Yo quiero ver yo noticias y solo baila conmigo, antes ella fue tu novia. Ahora yo soy su marido. Se iba a tomar ropa cuando se estaban armados. En la presencia de la gente, los dos quedaron tirados, el vestido de la novia. De sangre y de la manchada, en un avión y un alto, quiero heronía de la moda, quiero vestida de blanco, con su vestido de novia. Allá en el rancho la sierta, esta no le es mi amor. Allá en el rancho la sierta, esta no le es mi amor. Allá en el rancho la sierta, esta no le es mi amor. Allá en el rancho la sierta, esta no le es mi amor. Allá en el rancho la sierta, esta no le es mi amor. Allá en el rancho la sierta, esta no le es mi amor. Allá en el rancho la sierta, esta no le es mi amor. Allá en el rancho la sierta, esta no le es mi amor. Allá en el rancho la sierta, esta no le es mi amor. Allá en el rancho la sierta, esta no le es mi amor. La lana Rachelo la sierta, esta no le es mi amor. Allá en el rancho la sierta, esta no le es mi amor. Allá en el rancho la sierta, esta no le es mi amor. Música El papá de la quinceañera me dejó, no, no. El papito que se anda por el momento, el pedido que tiene, yo te los quito. Yo te lo metí junto, yo te lo sé. El puro baile con caguáres, yo te lo sé. El pedido que me quedó, no, 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 no. Eso. Ahora. Ahora. Ya está el papá de la quinceañera me dejó, no. El papá de ese estronco viejo. ¡Mira! 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 Ya no llegó más viejo. Ya suelta. Eso de cajito, esos ventes, oye. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira compadre! ¡Mira! 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 Míralo, 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 Rigo, Ciro 2, 1, Un depósito bueno en el ambiente ya, miren. Este se baila, se baila, se baila, se baila, compadre. Míralo, míralo, Míralo. Míralo, rigo, hija, miren a la boca. Y que se escuche, que se escuche, tranquilazo Y que se escuche, que se escuche y que se escuche, que se escuche ¡Suscríbete al canal! 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 Y acá está, mire, bailando el familiar. 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 Y acá está, mire. Y acá está, mire, bailando el familiar. 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 Fuego Eso, eso ¡Ale! ¡Fuego! ¡Ale, rojeo! ¡Ale, rojeo! ¡Dale, please! ¡Fuego, rejoice! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.